en donde se está asistiendo a productores con semillas, semillas de primera calidad, maíz híbrido, como así también cucurbitácea, melón, y bueno, en esto que significa el modelo productivo formoseño, de tal forma que no se corte esa cadena productiva y la provisión de todos los programas provinciales. Nuestros productores de paiperos hoy son los que aseguran justamente la provisión de alimentos para todos estos programas. ¿Cuántas colonias y cuántos productores aproximadamente son los que se benefician? Acá en este punto se están beneficiando casi 12 colonias, después tenemos semillas luceros, se toma como punto también la asistencia a otras colonias y también colonia del paraíso. Y la verdad que muchísima intención de siembra, mucha expectativa, más aún ahora con los costos que significan las semillas, en este país que está dolarizado, que el combustible está dolarizado, también tenemos asistencia a combustible para que el municipio haga el servicio de preparación de suelo, que hoy tiene un costo elevadísimo y bueno, que a través del gobierno de la provincia de Formosa se da también este tipo de asistencia para que nuestros productores sigan teniendo esa diversificación productiva. ¿El número aproximado de productores? En total de la zona, digamos. En total se va a estar asistiendo aproximadamente 400 productores, en total se tiene en realidad en toda nuestra comarca unos 1.100 productores paiperos. ¿Pero se ha diversificado con la banana y todo lo demás? Claro, lo que el ministerio trata es siempre de respetar la identidad productiva, tal que es zapallero, tal que hace maíz, tal que es melonero, por ejemplo en la zona paraíso, y bueno, a todos se les contempla qué tipo de variedad se les provee de semillas. ¿Qué le parece esto que está pasando ahí en su chacra? Y está lindo, agradezco al intendente que vino a traer la gente que reparte las semillas, me pone contento, todos los vecinos van a tener sus semillas para plantar. Vemos que su chacra es realmente muy variada, ¿hay de todo acá? Sí, de todo plantamos, cebollita, lechuga, remolacha, tenemos acá, después tenemos allá parte de la chacra que me dio mi papá, tenemos batata. Y como siempre, hace rato con este proyecto y hechos, vamos a decirle, y de vuelta, como siempre el gobierno es presente con los productores y los productores es presente con los bienes acá, un encuentro y contento, sí, por la cantidad de gente que de manera que quiere trabajar. ¿Sirve esto? Claro que sirve, todo apoyo del Estado sirve al productor, nosotros por lo menos somos gente que trabajamos y lo que necesitamos es que gobierne el Estado es presente con nosotros y así es, Formosa siempre fue así, así que es. ¿Conviene vender la nutria? Claro que sí que conviene, lo que siempre es el productor es lo que necesita es el mercado, dónde vender y este caso es de vender del productor al consumidor directamente, se va sacando el acopio donde realmente nos restacea un montón, pero con esto, esa ganancia que da el productor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!